Hola, ¿cómo están? Soy Fa. Ya nos conocemos, quiero creer que ya nos conocemos y si no, bienvenidos a mi canal. Aquí yo hablo de libros y hago cositas todo alrededor de libros. Y este video puede ir para las personas que aún no me conocen, pero es más dirigido a los que ya han visto mi canal por seis años este año. Voy a cerrar mi canal, no, no es cierto. Lo que sí quiero hacer es cambiar lo que hago aquí, no volverme loca con como otras, otro contenido completamente diferente al que hago y como que súper revamp. No, no es eso. Eso es lo que me gustaría experimentar y hacer más cosas como las que me gusta ver. Les cuento un poco. A mí me gustan mucho los estudio blog. Por eso le titulé así a este video, aunque sé que técnicamente no le puedo poner estudio blog. Suelen ser como blogs que cubren como una semana. A veces lo hacen de un día, pero suelen ser como varios días, una semana. ¿Qué hacen los artistas aquí en YouTube? Ilustradores, pintores, gente que hace imágenes tal cual. Muchos estudiantes de arte los hacen. No sigo como tal a mucha gente que lo haga en español, pero en inglés veo muchos y me encantan. Me siento súper inspirada cada vez que los veo porque de alguna forma cuando te dedicas a hacer cosas, lo que sea, desde tu casa, te puedes ciclar súper fácil y siento que estos artistas hacen dichos videos para seguir motivándose de seguir haciendo cosas. De alguna forma tienen que responder a algo, ¿no? De decir, bueno, voy a hacer el estudio blog, tengo que hacer cosas durante la semana, tengo que trabajar porque es un blog que sigue el trabajo. Tengo que trabajar para hacer el blog y subirlo y tal. Y es como una motivación extra. Y me encantan porque me motivan a mí también. Y durante muchos meses, ya tal vez un año o tal vez más de un año, he tenido muchas ganas de experimentar con eso y pensar, ¿puedo yo hacer un estudio blog? Aunque no soy artista como tal. O sea, yo me dedico a otras cosas, pero también tengo como mi trabajo designado en mi área que yo denomino oficina, estudio, biblioteca, etcétera, que es este cuarto. Porque es mi cuarto y sí hay una cama, pero yo no duermo aquí. Aquí lo dedico meramente para trabajar. Incluso las mismas reseñas de libros, cuando estoy hablando de un libro, siempre hay esos comentarios de, extraño cuando hablabas de libros. Y yo así como, pero ya estoy hablando de un libro ahorita, ¿a qué te refieres? Sé que no puedo mantener a todos contentos, pero ¿a quién sí puedo mantener contentas? A mí. Entonces, tengo ganas de hacer esto, a que ustedes me acompañen esta semana. Siento que no puedo seguir hablándoles de lo que opino de los libros, de cómo me siento, si tal vez ya no me conocen tan bien como antes. Porque tal vez en un inicio, cuando empecé a hacer videos, pude yo como darles muchos datos que son de los que ustedes se agarran y lo que ustedes siguen pensando de mí, de quién soy, que por supuesto, soy la misma persona y siempre sigo súper transparente con ustedes. Pero todos cambiamos, o sea, eso fue hace seis años. Yo no soy la misma del 2012 y ustedes no son los mismos del 2012 o ni siquiera el año pasado, o sea, del 2014 o 15. Entonces tengo ganas de como compartirles otras cosas de mi vida y que a lo mejor conozcan mi espacio, cómo es mi día a día, porque tal vez es difícil para ustedes como darse una idea de qué estoy haciendo cuando no hago videos. Y la verdad es que trabajo cuando no hago videos. De un tiempo para acá ha sido encontrar el tiempo para hacer videos porque estoy ocupada haciendo otras cosas. Algo que también me puse como regla de hacer videos para este canal hace un tiempo fue, bueno, si voy a hacer videos para el canal y voy a platicar y bla, 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 voy a hacerlo cuando tenga ganas, cuando tenga ganas de hacer ese formato. O sea, yo tengo ganas de hablar con ustedes todos los días, todo el tiempo. Me dan ganas de platicar con ustedes y charlar y hacer cierto tipo de contenido y tal. Pero como siento yo que las palabras de FA existen en este mundo exclusivo a los libros y al sentarme a hacer lo reseño en el mismo cuadro por seis años, he preferido elegir el momento que me sienta con ganas de hacer ese tipo de contenido. Porque yo no quiero ser ni falsa con ustedes, ni forzar nada. Entonces no he sido falsa en los últimos meses o años o lo que sea, sino que la razón por la cual por más que intento apegarme a un horario y a tratar de subirles un video a la semana, no puedo porque mi mente no da. Aciclarme en hacer lo mismo en el mismo tipo de contenido, por más que los videos sean diferentes, que lo intento hacer. Centrarme a que sea eso y nada más. Y una reseña, después un tag y un video como tratando de enseñarles algo, discutiendo algo. Batallo un montón, la verdad. También cuando he dicho, ha sido como que en Twitter y así, porque es donde más puedo comunicarme con palabras. Que para mí YouTube no es mi trabajo. Es por muchas razones que esas no tenemos por qué discutirlas ni nada, pero a lo que me refiero principalmente con eso es que tengo como mis otras cosas que sí deben de seguir una ley de trabajo, por así decirlo. Y que sí debo de hacer de lunes a viernes y trabajar en un horario y realizar proyectos chiquitos, grandes, más grandes de lo que sea que son. Muchos de los cuales no les puedo compartir como tal, no les puedo decir qué son, pero eventualmente pueden enterarse qué son, como lo pasó con No te Calles, con el libro, que no les fui contando mientras lo escribía, no les fui contando mientras se armaba la idea ni tal. Una vez que pude compartir la información con ustedes, lo hice. Y no necesariamente cosas de libros, o sea, de otras cosas también. Otros pequeños proyectos que voy haciendo y realizando, como el podcast. Ahorita tengo un podcast con unos amigos que se llama Hijos de la Web y sale cada lunes y creo que llevamos seis o siete episodios y tenemos un canal de YouTube y yo ya subí mi video, subo uno al mes en ese canal, subí mi video el mes pasado. No se enteran ustedes que ven exclusivamente las palabras de Fa, que no me siguen en Twitter o en Instagram o lo que sea, que no se enteran ustedes porque de alguna forma he hecho de este espacio exclusivo a Fa hablando de libros. Y me encanta hablar de libros. Obviamente los libros son mi vida, o sea, y nunca van a dejar de serlo y me rodean y los amo y quiero dedicarme a los libros toda la vida. Pero también quiero poder compartir otras cosas con ustedes y me puedan conocer más. Hay un montón de historias y cosas que no saben sobre mí. No puedo exigirles comprensión, por más que me frustro, si recibo cierto tipo de comentarios, no puedo exigir que me comprendan porque no les he compartido las cosas detrás. Entiendo perfectamente eso. Entiendo que ustedes no saben la ansiedad que me producen ciertas cosas, el estrés, un montón de cosas que... Ahorita me siento en un punto de que me gustaría ya haberse los compartido como iba sucediendo, pero supongo que si ustedes están dispuestos y mi mente también y al ritmo que sea necesario, yo quiero compartirles y quiero que sepan. Todo esto me vino como una bola de nieve de como sentirme motivada a hacer las cosas diferentes y empezar a hacer cosas que las he pensado durante mucho tiempo hacer y que yo misma he sido, no, a la gente no le va a gustar y no quieren, yo solo quiero libros y no puedo como abrir a otro espacio. Todo esto como que reventó. Anoche vi el video de Shane Dawson con Graveyard Girl, con Bonnie, donde se sientan a discutir cómo se siente Bonnie con su canal. Bonnie es una creadora de contenido desde hace muchos años, al igual que Shane, y cómo ella se siente estancada y cómo se ha privado de compartir muchas cosas y se ha quedado como en un personaje y eso llega a un punto en que por más que ella intenta que es lo que siempre le gustó a la gente, ese, no personaje, pero esa faceta de ella. A la gente al pasar ya no y ya no quiere eso y no quiere ver eso y una cosa muy extraña que, bueno, para mí no me parece nada extraño porque lo entiendo perfectamente, pero un montón de cosas pues. A eso se le suma con lo que ella va lidiando, si es ansiedad, si es depresión. Una cosa afecta a la otra, que es lo que ella está como tratando de explicar que entiendo perfectamente porque lo vivo. No compartir esos lados de ella para que la gente pueda tener la empatía ha llegado a que, como la gente no tiene empatía con ella, ella se ve súper afectada de ese resultado, pero al final del día medio es su culpa porque ella nunca lo compartió, no puede pedir que la gente lo entienda así, la gente ni siquiera sabe, solo ve una faceta de ella. Entonces, en niveles muy diferentes y en situaciones muy diferentes, yo pude sentirme muy identificada con Bonnie porque ustedes solo conocen mi faceta de los libros y mi faceta y medio pequeñas facetitas de otras cosas que yo les puedo mostrar. Y no quiere decir que la gente es falsa, o sea, no quiere decir que Bonnie, en su caso, no estaba siendo honesta o que yo no estoy siendo honesta con ustedes, pero estoy, digamos que limitando lo que les comparto. Estoy limitándolo a que sea solo la fa que, con su corazón y 100% honesta, opina solo de libros y eso es lo único que les muestra. Y todo el resto de la vida es un misterio para ustedes. Y eso como que ya me cansé un poco y me gustaría hacer contenido como el que veo de la gente que me gusta, como muchas artistas. Específicamente me encantan esas artistas que les digo que hacen sus estudio blogs. Espero estén dispuestos a unirse a esta aventura, a que los libros no se van a ir en absoluto. Y quien veo que lo hace muy bien, lo que yo como tengo de visión en mi mente, es Shan de Fair Little Peach, donde ella es ilustradora y tiene un muy buen equilibrio de las cosas, que yo como consumidora de su canal me encanta. O sea, porque puedo ver los videos de ella reseñando acuarelas y reseñando productos de arte, los videos de ella haciendo una pieza de arte, además de sus estudio blogs, donde la acompañas, donde ves lo que va haciendo, todo en relación a su trabajo, que su trabajo es la pintura y es el arte, que de alguna forma, quien se suscriba a su canal es porque le interesa ese tema. Entonces creo que, inspirada, muy inspirada por ella, me siento, la verdad. Porque tiene un muy buen manejo de hacer lo que quiere. Y eso me inspira un montón. Entonces, de alguna forma quiero hacer eso con ustedes. Quiero seguir haciendo los videos de las reseñas y donde les comparto facts y un montón de cosas y tags y todo. Y también les quiero compartir este tipo de cosas. Así que, díganme qué piensan. La verdad, no estoy dispuesta a ni revivir mi canal de blogs para hacer como los estudio blogs, solo ahí, ni abrir uno nuevo. Mi mente no despacio. O sea, si yo voy a vivir en el internet como Favrosco, va a ser en este canal. Y creo que eso es más fácil no solo para mí, sino para ustedes. Porque así no tienen que ir a buscarme a otras partes y así puede todo estar aquí. Y si no les gusta y si no quieren ver esto, no es necesario que me lo reclamen y me digan No, solo quiero libros. Porque los libros van a seguir existiendo. No tienen que ver estos videos. Y ya, como de muchos otros canales de YouTube, yo puedo ver solo algunos de los videos de los que producen. Y no todos. Y listo. Entonces, eso es lo que yo espero de ustedes. Comprensión. Yo también les voy a dar un montón de comprensión a todo el feedback que me den. Y ya, ese fue un largo intro para explicar. Porque también está ese tema, ¿no? Siento que les tengo que explicar por qué voy a hacer otras cosas que no sean libros. Cuando al final del día, el mejor contenido que yo les puedo dar es el que me va a hacer feliz. Y el que voy a querer hacer. Porque ustedes lo van a notar. Entonces, los libros van a seguir existiendo porque existen siempre. Incluso en estos estudio blogs van a ser que existir los libros porque están en mi día a día como no tienen idea. Pero también quiero darles otras cosas que pueden disfrutar. Y ya. Les voy a contar un poco de lo que he estado haciendo hoy. Hoy es lunes. A mis semanas empiezan casi siempre los lunes. Pero a veces las recorro. Depende si trabajo un sábado o un domingo. Empiezo en martes. Entonces, me doy dos días de descanso. Y trato que siempre sean sábado y domingo. Pero a veces no. Hoy sí empecé el lunes. Porque tuve un descanso muy... No, ni tan largo, ¿eh? Descansé medio viernes. Sábado. Bueno, el sábado también descansé pero no estuve en casa. Salí con mi familia. Y el domingo sí la pasé aquí. Pero limpio mi closet. De todas formas, tengo que hacer cosas. No me puedo ciclar en hacer nada porque... Lideral hago nada y pierdo media vida en ello. Ya me ha pasado. Así que no permito que suceda ya. Así que los lunes normalmente planeo la semana. A veces lo hago los viernes. Entonces, esta es mi semana. Hasta ahorita. El lunes, como pueden ver, el día de hoy ya se super llenó. Me queda una cosa pendiente nada más. Bueno, una y media. Este clip es media. Y una llamada que tengo que... Estoy esperando en realidad. No la tengo que hacer yo. Estoy esperando que la otra persona encuentre el momento. Y la podamos hacer. Entonces, ¿hoy qué he hecho? Hice mi programación, contesté unos mails. Como es el primer lunes, o más bien el primer día hábil, que estoy en oficina... Oficina me refiero a esto, ¿ok? Que estoy en oficina del mes. Tuve que hacer mis calendarios. Tengo un calendario en blanco donde yo hice un diseño muy sencillo. Los repito. Normalmente tengo tres calendarios en mi pared. Tengo uno de hijos de la web. Otro de un proyecto secreto, que no los puedo decir. Y literal se llama proyecto secreto. Y videos. El mes pasado, por ejemplo, mi calendario de videos decía un montón de cosas. Las cuales no hice por el mismo tema que hablaba al inicio y demás. Y normalmente tengo esos tres calendarios. El proyecto secreto va rotando. Van siendo diferentes cosas. A veces no tengo proyecto secreto, entonces... Pero sí, los pongo en mi pared. Además de que tengo un Google Doc. No un Google Doc. Un Google Calendar. Donde compartimos, por ejemplo, los hijos de la web y yo. Compartimos el de hijos de la web. ¿Qué día sube quién? ¿Cuándo vamos a grabar podcast? Ese tipo de cosas. Yo tengo también... Mi calendario es una locura. Tengo un calendario para todo. Tengo... O sea, el de Google. Locación, que es muy importante. Que son barras naranjas. Que los uso también en mis calendarios de hoja de máquina. Y eso marca cuando estoy en otra ciudad. Lo pongo y escribo ahí en qué ciudad voy a estar. O cuando Alejandro, mi novio, viene a Monterrey. Porque no vive aquí. Vivo en Guadalajara. Entonces, cuando él viene, también lo marco. Para tener en cuenta esos días. Porque me lo tomo medio... No como vacaciones como tal. Pero hago la mitad del trabajo que suelo hacer cuando estoy con él. Para poder disfrutar. Estar juntos. Mis calendarios son una locura. Pero eso hice hoy. Arreglo todos mis calendarios. Agende unas llamadas. Eso es todo lo que tengo que hacer hoy. Estoy esperando la otra llamada. Hola, friends. Ayer me quedé en que solo estaba esperando la llamada y ya. Pero los planes cambiaron. Resultó que tenía una vuelta. La cual yo no sabía. Entonces, salí por un poco de agua. Y estaban mi mamá y mi hermana. De ya nos vamos. Y yo, ¿a dónde? Se me partió un poco eso. Entonces, mi llamada la tuve que mover para hoy. Ahorita son las 4.26. En teoría tendría que ser como en 4 minutos. A las 4.30. Quedé con una de las llamadas. Y, bueno, he hecho un montón de cosas hoy. Ayer les hablé de 3 cosas que hago. Como de mis 3 calendarios. Pero hay una cuarta cosa a la que me dedico. En la cual no uso calendario. Porque la hago todos los días. Entonces, es lo que lo puedo denominar como investigar. O sea, cuando tengo que investigar cosas. No les puedo decir qué es. Perdón. Pero cuando tengo que investigar cosas. Es de ese proyecto. Específicamente. Entonces, eso lo hago mínimo 2 o 3 horas al día. Todos los días. Así que eso también es como otra cosa que se agrega. Pero no tengo un calendario como tal. Porque solo tengo que hacer como que check-ins. En eso como una vez al mes. O dos al mes. Entonces, tengo un poco más de libertad en eso. Pero de lo demás, sí tengo un horario mucho más estricto. Pero lo que les decía de los proyectos que trabajo de lunes a viernes. Como horario oficina y tal. Ese específicamente de investigación. Es uno de esos. Es yo creo que en el que más termino invirtiendo tiempo. Porque es mucho tiempo aplastada. Y escribir y buscar. Y investigar. Tal cual estoy investigando. Estoy haciendo como research de cosas. Entonces, bueno. Ahorita estoy teniendo un snack. Porque sí almoré. Pero son las 4.30. Y ya tengo hambre otra vez. Normal. Hoy mi día se va llenando. Como pueden ver. Tengo que trabajar en eso de investigación. Tengo que trabajar un poco en el proyecto secreto. La llamada. Es lo que tengo pendiente. Tenía que editar los clips de ayer. Todo lo que grabé ayer. Que es todo lo que han visto hasta este momento. Todo lo que vieron de los clips anteriores. Entonces eso ya lo hice. Y hacer como unos pequeños detalles. Mensos. Hacer unas listas de unas cosas. Y pasar unas cosas en limpio. Y ese tipo de detalles. Hoy calculo que me voy a dedicar mucho a investigar. No tengo mucho que hacer para videos. O para hijos de la web. Hoy no. Entonces está la cosa tranquila en eso. Para dedicarme a otras cosas. Me tengo que tomar ahora suficiente tiempo para editar los videos. Porque a partir de que estoy usando este bebecito hermoso de micrófono. Que me encanta. Y estaba ahí guardado desde hace mucho tiempo. Y nunca me había animado a usarlo. Porque no es mío. Es de Karen. Nunca me había animado a usarlo. Porque se tiene que ver en la toma. O sea es de ese tipo de micrófonos que están ahí. Entonces como que no tenía donde ponerlo. Y cosas técnicas simplemente. Y ya con esta onda de que estén en mi espacio. Y así se ve mi día a día. Y tengo mi escritorio donde chambeo. Lo puedo poner aquí. Y poblar con ustedes. Lo que me gusta es que no tengo que estar gritando. Eso me encanta. Que puede haber un poco de ruido en otras partes y tal. Y no complica que ustedes me escuchen. Me tengo que tomar tiempo para editarlo. Porque agregar el audio es un paso nuevo para mí. Simplemente no es súper complicado. Pero es nuevo y es diferente. Entonces tengo que agarrarle la onda. Y tengo que seguir descifrando qué nivel de audio usar. Qué ruido puedo tener en el fondo. Si molesta el aire acondicionado. Si no. Ese tipo de cosas. Bienvenidos al miércoles. Este es yo creo que mi día más difícil para trabajar. Porque cuando más me siento como motivada a hacer cosas. Es el lunes para arrancar. El martes que le sigo la vibra el lunes. Y el viernes porque se me acaba la semana. Y tengo que como terminar todo lo que me propuse hacer en la semana. Entonces el miércoles y el jueves se me complican. El miércoles específicamente. Porque es como ya hice cosas dos días y me quedan otros dos días. Entonces en teoría no tengo que hacer tantas cosas hoy. Siempre me termino haciendo eso en mi calendarización. Entonces hoy ha sido un día lento. Son las cuatro apenas. Entonces todavía quedan muchas horas que trabajar. Una de las cosas que hago para dejar fluir lo creativo. A veces no me doy cuenta. Pero ya como que lo traigo en mi. Por ejemplo para planear los dibujitos que han visto durante el blog. O el texto que han visto y tal. Lo tengo que hacer por cosas técnicas. X no importa. Los tengo que hacer en una aplicación aparte. Los tengo que hacer todo en Photoshop. Para diseñarlo dejo mi outlet creativo fluir. Y por ejemplo pongo como las mini pantallas. Y qué es lo que quiero que diga. Esto a lo mejor parece como un desastre. Pero para mí no. Tiene mucho sentido. Mucho orden. Y poder ser como visual en ese aspecto. De usar mi plumón y hacer. Diseñar la pantallita. O pegar el post-it o tal. Eso a mí. Tal vez es medio extra. Para algunas personas. Extra me refiero a como de más. Como no es necesario. Simplemente métete a Photoshop y diseñalo ya. Pero yo necesito como ese proceso de planearlo en papel. De hacer como una miniatura. Y después ya en lo que sea. Si es en un thumbnail. Siempre lo diseño en miniatura. En papel primero. Antes de entrar como a Photoshop y hacerlo. Si es un dibujo. Una pintura. Siempre hago como unas miniaturas. Unos sketches más chiquitos. Me hace el trabajo más fácil. Y a la hora de estarlo realizando. Ya voy muy guiada. Entonces. De alguna forma si encuentro pequeñas cosas. En cómo ser creativa. Y en dónde dejar que fluya todo eso. Maquillarme en la mañana. Para mí es parte de mi rutina. De sentirme creativa. Y dejar fluir. Mucha gente piensa. Y eso sí me lo han preguntado. Más conocidos y amigas. Y así. Que no tendría por qué arreglarme. No tendría por qué maquillarme. Porque si me quiero peinar. Bueno. Yo nunca me peino en realidad. Entonces eso es X. Pero maquillarme. O arreglarme. O ponerme jeans. O sea puedo trabajar en pijama. ¿No? En teoría. Pero hay algo. En relación a la seriedad. De trabajar en casa. Que necesito hacerlo. Para ser más productiva. Necesito arreglarme. Necesito maquillarme. Pocas cosas disfruto en la vida. Como maquillarme. Es como ponerte tu camiseta favorita. Todos los días. Es un momento creativo que tengo. Donde puedo dejar todo fluir. Si me quiero poner brillos. Aunque no vaya a salir. Me pongo brillos. Me pongo todo el iluminador del mundo. Me pongo el glitter. Y las rayas. Las pestañas. O en tropas de mis postizas. Pero si quiero puedo hacerlo. Mi día a día está rodeado de libros. Y de texto. Y de leer. Y de escribir. Y de analizar. Y no es nada glamuroso. Y como que visual. Es mucha letra. Y mucho escribir. Entonces encuentro la forma de poder hacer las cosas más visuales. Para mí porque soy una persona súper visual. Por si no lo han notado. Encuentro las formas que durante el día pueda tener estos momentos. Es como disfrutar el maquillarme. Como disfrutar hacer thumbnails con plumones y colores. Si es que no encuentro algún momento de la semana para hacer un dibujo. Hacer una pinturita. Tal. Que el tiempo lo hay por supuesto. Pero decido usarlo en otras cosas. ¿No? En vez de invertir una hora y media. Hacer un dibujo. Tomarme toda la calma al mundo. Pintarlo. Habla. Decido leer. Esa hora y media. De hecho no les he hablado de lo que estoy leyendo. Ahora que lo pienso. Tuve unas semanas que no estaba leyendo. Porque suelo leer mucho más cuando estoy fuera de casa. Cuando tengo tiempo muerto. En aeropuertos. En viajes. En habitaciones de hotel. En ese tipo de cosas. ¿No? Que soy muy afortunada en que mi vida me ha llevado a que salgo mucho a ver otras partes del mundo. Soy muy afortunada en eso. Y eso en su totalidad es gracias a ustedes que han visto estos videos y que me han ayudado a estar donde estoy el día de hoy. Entonces es en esos viajes, en esas idas y tal donde leo más. Así que como he estado en casa estas semanas. No he leído tanto como me gusta leer cuando salgo. Normalmente si salgo en un viaje de cinco días me llevo dos libros y me los acabo. Ese tipo de cosas. Entonces luego estoy tres semanas en casa y leo medio libro o un libro. O la cosa cambia. Es diferente. Ahorita el que estoy leyendo. Ahorita estoy leyendo México Land de Jaime Alfonso Sandoval. No sé cómo sentirme respecto al libro. O sea, sí lo estoy disfrutando mucho y me gusta mucho. Me encanta el sentido del humor de Jaime. Pero es de esas lecturas que te dan pendiente también porque en muchas cosas es muy real. Es muy real. Y es como todo este rollo de las distopías. Yo creo que las distopías solían ser muy relevantes y muy maravillosas leerlas. Porque era como este mundo lejano de ficción. Pero estamos en un mundo donde las distopías ya no nos suenan tan locas. Así me siento de este tipo de libros que son claramente ficción y distopía y ciencia ficción y tal. Y lo leo y es como un rollo de... Estoy teniendo una relación muy extraña con esta lectura y la estoy disfrutando mucho. Entonces les seguiré informando a cómo vayan sucediendo las cosas. Si es una distopía, aclaro. Si no les gustan las distopías, hasta el momento, aún así, lo recomiendo. Porque yo tengo muchos años que ya no soy fan de distopías. Y me encanta un montón. En especial porque está ubicado en México y es muy mexicano el libro. Y lo estoy disfrutando mucho. Ayer, ¿se acuerdan que tuve mi llamada por teléfono? Después de mi llamada me salió mucho más trabajo. A partir de todo lo que charlé de pendientes en esa llamada. No cosas que estaba evitando o que no quería hacer o tal. Sino cosas que yo no sabía. Entonces salieron. Estuve haciendo unas notas para unos ejemplares de No te calles del libro. Porque en teoría lo estaría escribiendo en el libro. Para los ejemplares que vamos a estar enviando. Pero como mi siguiente visita al DF, donde están los ejemplares. Es después de la publicación del libro. Mejor estoy haciendo unas notas y las voy a enviar. Y se van a poner ahí. Para que esté aún así personalizado. Aunque no pueda firmar tal cual el libro. Tengo que hacer más. No sé si lo haré hoy o mañana. Eso no me tomó un montón de rato. Pongo un podcast de fondo y las escribo. O música o lo que sea. El fin de semana quiero ver una serie. Me pidieron así como retroalimentación de eso. Entonces tengo que ver esa serie. Y eso me gustaría hacerlo el fin de semana. Ver un episodio o dos o así. Y ponerme corriente con Luis Miguel. Porque no vi el de la semana pasada. Entonces eso también lo tengo que hacer el fin de semana. Para después ver el de esta semana. Bienvenidos al jueves. Como les decía ayer. Es de los días más difíciles para mí la semana. Y ha demostrado ser difícil. No arranqué el día como normalmente lo hago. Me tenía que lavar el cabello. Entonces eso siempre como que me detiene. Porque es un proceso medio largo. Lavarme el cabello. Entonces bueno. Lo hice. Lo logré. Pero eso como que me fue atrasando todos los planes de empezar mi día. Además que hoy tuve una cita de amor. Así que suelen ser como que ya al final del día. Pero la de hoy fue antes de que empecé el día. Así que se recorrió todo. Cuando estás en una relación a distancia. Cita de amor es un término que puede cambiar. Puede ser diferente de pareja a pareja. Para nosotros una cita de amor es o una videollamada. O jugar Fortnite. Así que esa es mi manera bonita de decir que estuve jugando Fortnite. Como una hora y media hoy. Ya perdí todo el tiempo que pude haber perdido. Ya sucedió. Lo único malo es que creo que voy a seguir perdiendo tiempo hoy. No. Realmente si voy a lograr hacer todo lo que tengo que hacer. No tengo que hacer tantas cosas. Entonces si lo voy a lograr. La cosa es que hoy me llegaron unos libros. Normalmente cuando me llegan libros es porque los pido. Esto viene muy personalizado. Y lo aprecio un montón la verdad. Dice que esto va con mucho cariño de bruja a bruja. Y de niña rebelde a niña rebelde. Son como místicas mágicas. Sobre este es del tarot. Este se llama Jóvenes Hechiceras. Y este se llama Los Inmortales. De Chloe Benjamin. No conozco ninguno de los tres. Conozco un poco de Amalia. Creo que se llama verdad. Amalia Andrade. Que es la autora de este libro. Que ha sacado varios libritos. Así como el de morderse las uñas. Y esas cosas. Pero esto es lo que me ha emocionado más. Este es un libro de colorear. De cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. Esto me hace mucha ilusión. Porque yo sigo las cuentas de rebelgirls en Instagram. Y todo el tiempo están haciendo sorteos. De sus cuentos. De sus libros de colorear y esas cosas. Entonces desde la primera vez que lo hicieron. Hace como seis meses o una cosa así. Yo dije. O sea yo ya estaba así. De que esta es la idea más brillante del mundo. Y es muy maravilloso. Porque es como un bundle donde trae un póster. Unos tattoos. Y pues las hojas. Para que colorees a algunas niñas rebeldes. Ya ven que les he dicho que tengo ganas de hacer algo creativo. Creo que hoy voy a colorear alguna de estas muchachas. Probablemente en un rato voy a lidiar con unos mails. Que tengo que contestar. Unas cosas que tengo que revisar. Cosas en la compu. Escribir unas cosas. Proyecto secreto. Ese tipo de cosas. No se estresen. Si se van a enterar. Algún día. De lo que son esas cosas que no les puedo decir. Se van a enterar. Lo prometo. Lo prometo. Voy a poner unos podcasts. Voy a poner musiquita. Voy a editar clips de esto. Tengo bastantes horas para trabajar. Así que eso vamos a hacer. Tienes que hacer cosas que se pueden hacer mejor. Tienes que tratamos de luchar contra los guys versus their guys. Si no nos va a pintar todos con una broma de restarts. Música Música Hi friends, feliz viernes. Iba a decir sábado pero no. Hoy, este, ¿qué estuve haciendo hoy? Bueno, hoy grabé podcast de hijos de la web, lo cual se los dejo en el doble dube por si lo quieren ir a escuchar. Hice como que los mails y cosas de esas antes porque no quería seguir trabajando después de la grabación. Fue a las 5 de la tarde la grabación. Normalmente nos tomó una hora y media, a veces dos. Ahorita ya no quería estar trabajando, sino que quería acabar de grabar el podcast, filmar un poquito del día de hoy, esto que estamos haciendo. Y de aquí me voy a ir a cenar con Ahmed y con Lucy. Sí, justo estamos poniéndonos de acuerdo para eso. Por eso no quería seguir como chambeando después. Eso creo que es todo esta semana. Lo voy a cerrar aquí para no tener que trabajar tanto en la edición, para no seguir editando el fin de semana. Sino antes de irme o tal vez cuando regrese a editar el video y que lo puedan tener. Este, me gustaría subirlo el domingo. Así que si lo subí el domingo, bien hecho. High fives. No sé qué les pareció compartir esta semana conmigo. A mí me gustó mucho compartir esta semana con ustedes, la verdad. Espero hayan disfrutado. Sé que hago cosas súper aburridas. Aburridas, lo sé. Sé que me la paso pegada a la compu haciendo lo mismo todos los días, pero creo que así es la vida diaria en general. Mi vida diaria no es súper loca. Me la paso aquí en la casa. Es algo sorprendente que voy a salir hoy, justamente. Nunca salgo. No por nada en especial, sino que me gusta estar en casa. Incluso cuando esté para descansar, para liberar mi mente, lo hago en casa también. Bien, entonces voy a salir a cenar y eso es emocionante porque hace mucho que no veo a Ameth y a Lucinda. Lucinda viene, acaba de regresar de España. Estuvo seis meses y a Ameth la última vez que lo vi, tal vez fue más de seis meses también, ahora que lo pienso. Entonces, o lo vi en febrero. Tal vez sí lo vi en febrero. Ya no me acuerdo, pero es mucho tiempo y estoy contenta que los voy a ver y nos vamos a abrazar y nos vamos a querer mucho. Y vamos a comer comida japonesa. Eso es todo. Díganme qué les pareció este estudio vlog. Ojalá les guste. No se preocupen, también se vienen videos de libros. Fue también de lo que estuve haciendo en esta semana. Estuve planeando, viendo qué hacer. Gracias por ver el video. Los quiero muchísimo. Gracias por su apoyo y por su ayuda y su paciencia. Feliz fin de semana o feliz semana nueva, tal vez. Es mejor porque ustedes lo están viendo un domingo. Y ya. Feliz fin de semana.